¡Hola amigos! Hoy vamos a ver cómo hacer un techo de pladur con perfil sierra en un hueco para baño. En este caso, para la altura, tomamos de referencia el ventanal. Para el perímetro usamos perfil U, le metemos un tornillo en el centro para aguantarlo. A la hora de taladrar, tenemos que fijarnos en si las tuberías bajan hacia la pared. Taladramos a distancia de las tuberías. Yo en este caso, tengo que hacer un cortinero, así que dejaré la U retrasada. Si no necesitamos cortinero, tenemos que llegar con la U hasta el ventanal. Taladramos más o menos a una distancia de unos 30 centímetros. En la caja de información te dejo un enlace para hacer un cortinero. Como usaremos perfil sierra, hacemos unas marcas cada 95 centímetros en los laterales más largos del baño. Medimos el largo de los perfiles sierra. Cortamos en el centro del diente para que luego nos quede el perfil F47 a una distancia de 50 centímetros. Le dejamos esa doblez por si queremos fijarlo a la pared, pero al colocar una varilla cerca no es necesario. Doblamos un poco el diente para que se apoye en la U. Debemos asegurarnos de poner los perfiles sierra contra la misma pared, donde previamente hemos cortado el perfil en el diente. Para colocar las varillas, taladramos a unos 30 centímetros de la pared, más o menos. Y entre una varilla y otra, os aconsejo que nos separéis más de un metro. Tomamos la medida de la varilla. Para eso medimos del forjado hasta la línea de láser y le damos un centímetro más. Usamos varilla de métrica 6 con tacos de latón. Para apretarla, doblamos la varilla. La metemos en el agujero y le damos vueltas. Normalmente, al apretar hace un sonido. Esto nos ayuda a saber cuándo está apretada. Metemos las varillas en los agujeros del perfil sierra. Le enroscamos una tuerca. Enganchamos el primer perfil F47 a 50 centímetros de la pared y el siguiente a 50 centímetros desde éste. Los vamos cruzando uno hacia cada lado. ¿Os está gustando el vídeo? Si estáis suscritos, muchísimas gracias. Y los que no lo estáis, es muy fácil. Haced clic en el botón. Para empalmar uno con el otro, usamos un trozo sobrante de perfil F47. Una vez puestos todos los perfiles, nivelamos el techo. Comprobamos que nos queda el perfil F47 unos 2 milímetros por encima de la línea del láser. Aproximamos la tuerca inferior, luego la superior y apretamos. Una vez nivelado, yo aconsejo colocar una capa de lana. Ayudará térmicamente y acústicamente. En este caso, el propietario decidió no ponerla. Yo recomiendo ponerla siempre. Ahora gastarás un poco más en materiales, pero con el paso del tiempo tendrás un mayor ahorro en calefacción y aire acondicionado. Tendrás una mejor acústica en la vivienda. Sacamos una medida para cortar las placas. Marcamos y cortamos pasando un cúter. Para ayudarnos a aguantar la placa, clavamos unas puntas en la pared. Los tornillos van más o menos a una distancia de 24 centímetros. Para los tubos de electricidad, yo hago una marca en la placa de Pladur. De este modo, al abrir el hueco del foco, sabemos dónde están. Medimos en los dos laterales, porque las medidas siempre pueden variar un poco. Cortamos el largo y luego el ancho de la placa. Si vas a hacer algún trabajo de Pladur y vas a optar por contratar a una empresa que lo haga, he creado una breve guía para ayudarte a analizar el presupuesto y evitar engaños comunes en el sector. Pásate por www.tutorialcreativo.com barra guía para descargarla. Pásate por www.tutorialcreativo.com barra guía para descargarla. Próximamente os mostraré cómo construir este cortinero. ¿No os lo queréis perder? Solo tenéis que suscribiros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!